Hola, bienvenidos una semana más al canal. Estamos en el avance del vídeo de la semana contenido exclusivo para la comunidad Healthy Warrior. Y no miento si os comento que quizá este sea para mí uno de los vídeos más especiales. Y es que voy a hablar de la dieta, cómo hacer que tu dieta sea algo que no te genere ansiedad, sino algo que tú quieras hacer. Y es que muchas personas tienen este problema, sobre todo si han empezado a hacer dietas desde muy pequeños y han convertido ya la dieta en algo súper traumático para ellos. Y tienen ahí una especie de disonancia cognitiva porque sí entienden que su dieta realmente es su forma de comer, que quién no querría que la dieta fuese algo que te ayudase a alcanzar tus objetivos de bienestar, que no fuese una fuente de problemas, que no tuvieses obsesiones con ella, que no mermase tu capacidad de disfrutar de tu vida social, etcétera. Pero a lo largo de la vida de las personas se van generando una serie de aprendizajes que hacen que la dieta para muchas personas sea en sí mismo un estímulo muy aversivo. Y en este vídeo os voy a explicar, según la ciencia, que creo que es algo que falta mucho en todo relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria, si bien sabéis que quizá una de mis características es que no me gusta mucho hablar de trastornos, sino que me gusta hablar de la conducta alimentaria, entendiendo lo que esto significa. Porque qué es un trastorno, qué es lo normal, depende de cómo lo queramos entender, porque eso no es algo objetivo, eso es algo que se define por consenso. No podemos aplicar el modelo médico-biológico a lo mental, que es algo totalmente diferente. Y considero que todo el mundo debería de tener acceso a esta información, porque es un problema. Cuando tú conviertes en un estímulo aversivo para ti la palabra dieta y te abocas a, pues bueno, tengo que estar toda mi vida con malestar digestivo, viviendo en un cuerpo que me genera muchísimo malestar, que me condiciona, porque no me permite disfrutar del deporte, de jugar con mis hijos, lo que sea. Aplicadlo a cualquier cosa de la vida, que es algo también bueno que tiene este vídeo, que realmente tú lo puedes aplicar a cualquier cosa. Imaginaos que un niño acaba asociando los libros y estudiar algo aversivo y que, a causa de ello, ya no estudia nada, porque ve en estudiar una fuente de ansiedad y de malestar para su vida. Muchos profesionales de la salud, a día de hoy, desde mi punto de vista, son responsables de este aprendizaje condicionado que se da alrededor de las dietas. Sabéis que yo siempre os digo cuando me preguntáis en qué centro me recomendarías estudiar, etcétera, pues yo siempre recomiendo ICNS, ¿no? Porque me parece uno de los lugares en los que te puedes formar entendiendo que la dieta es como se entendía en el mundo griego. O sea, la dieta es tu estilo de vida. Entonces, ya que le tengas manía a algo que no significa nada, que significa tu estilo de vida, o sea, yo tengo el mío, mis gatos tienen el suyo, ¿por qué es algo tan negativo? Y esto es algo que me ha llevado mucho tiempo estudiarlo y entenderlo. Porque yo, como profesional de la salud, como nutricionista, y como nutricionista que, pues sí, es cierto que trabajo con mucho tipo de clientes, porque ya sabéis que me gustan diferentes áreas de la nutrición. Pues personas que les interesa una dieta antiinflamatoria, que sufren una patología autoinmune, que quieren mejorar su composición corporal, su rendimiento deportivo, pero también trabajo con muchas personas que tienen o que han empezado a sanar su relación con la comida y le quedan algunos resquicios por tocar. Y no es fácil llegar al entendimiento de lo que está pasando ahí, en esa persona. Y yo misma me he sentido frustrada muchas veces y mi respuesta a esto ha sido, pues Ana, si tú no entiendes algo, tendrás que estudiar hasta que lo entiendas. Y tras mucha frustración, tras mucha pena de ver que clientes que incluso han confiado en mí y me han dicho, pues Ana, es que ya eres la última esperanza que tengo después de haber ido a muchos nutricionistas, a muchos psicólogos, a muchos médicos, pues que ya me rindo en mi intento por adelgazar. Vimos a una sociedad que además penaliza a las personas que quieren perder grasa. Que se empiezan a hacer aquí unas asociaciones peligrosas, a meterle miedo en el cuerpo a la gente, diciendo que por querer perder grasa vas a acabar dañando tu relación con la comida. Eso será si no entiendes tu conducta. Que ese es al meollo que tenemos que llegar, ¿no? Al tema de que cuando una persona hace una dieta, si lo queremos entender así, lo que está haciendo es cambiar su conducta en muchos aspectos, cambiar de hábitos, aprender, reaprender lo que nosotros entendemos como dieta, como hambre, como hacer ejercicio, lo que sea. Y existe ciencia sobre esto que se puede estudiar y que se puede aplicar. Y valdría tanto para las personas que son muy obsesivas y tienden a restringir mucho su alimentación, a obsesionarse mucho con su cuerpo, que las hay. Yo tengo también clientes que me dicen, Ana, es que tengo miedo de empezar a contar macros porque yo he padecido un TCA. Y claro, siempre me han dicho que como yo he pasado por un TCA, si intento mejorar mi composición corporal, voy a volver a caer en ese pozo. Falso. Falso fruto de personas que no han estudiado y que te quieren vender su moto porque no se han preocupado en conocer otra. Falso que una persona, porque le provoque ansiedad a la palabra dieta, no puede hacer ningún tipo de trabajo que le lleve a que la dieta deje de ser algo aversivo para ella. Al principio iba a llamar a este vídeo, pues una, siempre les llamo, ¿no? Masterclass de por qué comemos lo que no queremos comer. Ese era el primer nombre que tenía pensado para este especial, pero he decidido cambiarlo por claves para amar tu dieta, ¿vale? Porque entiendo que, ya sabéis que me gusta mucho compararlo con el sexo, con las relaciones de pareja, el sexo porque es un reforzador primario de nuestra supervivencia, ¿no? Como especie, igual que la comida y con nuestra relación de pareja, porque a veces, ¿no? La comida tiene muchos puntos en común con cómo podemos relacionarnos con un ser querido, que no está exenta de problemas esa relación, aunque estemos seguros de que queramos tenerla. Pues con la comida es lo mismo. Así que nada, me voy a ponerte a grabar el vídeo de claves para amar tu dieta con todo el amor del mundo, que tengo aquí mi tocho de apuntes, como siempre, ¿sabéis? Mirad así yo, es que siempre todos los vídeos me los trabajo, los subrayo, aprendo muchísimo haciéndolos y nada, ya sabéis que si queréis formar parte de la comunidad y tener acceso a este contenido exclusivo, podéis uniros desde cualquiera de mis vídeos de YouTube y entrar a formar parte de una comunidad de gente muy sana y que va a hacer que tu ambiente te ayude mucho más a llevar un estilo de vida que te genere bienestar sin juicios, sin obsesiones, sin intentar lavarte la cabeza, sin colectivizarte, porque en la comunidad Gelsi Warrior, aunque seamos comunidad, respetamos al individuo como tal y sus diferencias. Así que nada, que nos vemos dentro y muchas gracias gracias por vuestra atención como siempre.